Ya conocemos el metódico plan del centrocampista del Atlético de Madrid, y después de 24 horas sin comer, ha de ayunar, escribía el futbolista en su Instagram desde su restaurante Naked y Satez. Entre los comentarios, el de un compañero de equipo que juega en punta, un tal Luis Suárez. Peínate y empieza a comer. Le escribía el delantero uruguayo junto a unos emoticonos sonrientes. Seguro que si hay que pedirle que renuncie a un buen asado, tal vez antes prefiera dejar el deporte de élite. Cuando estuvimos con Marcos en nuestros aposentos haciendo la producción para la portada, le pedimos grabar un vídeo con 5 tips nutricionales que él llevaba a rajatabla, y ahí por supuesto ya incluía el ayuno intermitente. Entreno en ayunas todos los días. Me sienta bien. Solo hago dos comidas al día, y el cuerpo no me pide más. Termino de cenar a las 10 de la noche, y hasta las 1 de la tarde del día siguiente, nada, nos contaba, gracias a las pautas de los nutricionistas Néstor Sánchez y Carlos Pérez. El propio Carlos nos comentaba que, precisamente, Marcos es un tipo con un nivel de conciencia y con una inteligencia probablemente atípica en el mundo del deporte. Entiende la preparación con una buena alimentación y cuando vienes con buenos hábitos alimentarios, con un tubo digestivo que está sano. Lo tiene instalado y lo va notando, explicaba en nuestras páginas. El método se basa en comer cuando se necesita y saciarse. Aprovechar las horas de sol porque es el tiempo en que el cuerpo y los ciclos circadianos funcionan desde hace siglos. Y el ejercicio físico, la comida real y aprender a conocer el cuerpo. Según los especialistas, mejorará el sistema inmunológico, la calidad de sueño y la eficiencia energética del organismo. Y a juzgar por los resultados de este año, donde Marcos ha llegado por primera vez a los 10 goles, funciona. Y a juzgar por los resultados de este año. Y a juzgar por los resultados de este año. ¡Gracias! Gracias.